Es cobarde porque, por lo menos que dieran la cara y que dijeran con argumentos racionales por qué les parecía mal que yo fuera a una reunión donde justamente lo que estamos buscando es alternativas para nuestro municipio y nuestra región. Podemos especular todos, yo creo que todos podemos especular, puede venir de gente envidiosa, puede venir de gente que está muy nerviosa porque los datos electorales no les favorecen. ¿El pan terrible de frío? No puede ser, no lo sé. Yo creo que la ciudadanía debe darse cuenta que esto se forma parte de un modelo de política que quisiéramos dejar atrás, ese modelo que le hace daño a la democracia. No gastamos dinero comprando votos, no gastamos dinero regalando despensas, no gastamos dinero manipulando las necesidades de la población pública. ¿Puedo poner denuncias por esta zona? ¿Sí está contemplado o de plano no se procederá en ninguna unidad? Pues que den la cara, ¿no? O sea, pues francamente, si la gente es tan cobarde que no da la cara, ¿qué puedes tú hacer? Yo no voy a estar los buscando, no me voy a distraer en eso, voy a hacer mi trabajo. ¿Podría solicitar información, los videos a las cámaras del C4? Mira, no me voy a distraer en eso, yo vengo a trabajar, no a quitar lonas ni a perseguir a gente cobarde. Que den la cara, que argumenten de cara al público. Va a ser muy lastimoso que los próximos meses, cuando hay campañas, se la pasen con insultos, con desprestigio, que hablen de qué es lo que quieren hacer como ciudad. Yo lo que les vengo a hablar ahora es de qué es lo que queremos como ciudad. Propuestas viables para hacer una nueva ciudad, un nuevo Jalapa. No me voy a dedicar a criticar a ninguna autoridad con insultos o con imágenes estúpidas.